¡Alma de Lago! ¡Alma de Lago! ¡Ay, la Pamela! ¡Pamela! ¡Pamela Franco! ¡Ay! Escucho esta parte. ¡Mirás asco! ¿Qué me tenías? ¡Te equivocaste! ¡Te equivocaste! ¡Cadera, cadera, cadera, cadera! ¡Eso! ¿Tú me tenías? Rata, eres una pobre rata Te burlaste de mí Sin importarte nada Que creías Que sería la gila Que lloraría por ti Toda la vida ¡No! ¡Eres una pobre rata! ¡Pobre rata! ¿Quién es? ¡Tú burlaste de mí Sin importarte nada Si pudieras Arrendarte de mi vida Te juro que pureza ¡Qué! ¡Que te mataría! ¡Me las asco si me besas! ¡Me las asco si me tolas! ¿Quién es? ¡Me las asco por pensar! Que después de mí Te vas con locas ¡Me las asco si me miras! ¡Me las asco si respiras! ¡Me las asco por pensar! Que te revolcas a escondidas ¿Y cómo dice? ¡Rata! ¡Eso! ¡Las chicas de Alma Bella En cumbias y risas! Todo, todo el Perú Ya sabes ¡Alma Bella! ¡En Iberguara! ¡Y no hay más! ¡No hay más! ¡Las Alma Bellas! ¡Pobrecita! ¡Ay no! ¡Para cerrarme la presión Con mi mejor amiga ¡Mi mejor amiga! ¡¿Quién se ha topado?! ¡No! ¡No te asco si respiras! ¡Por Dios no quiero verte! ¡A Dios que tenga suerte! ¡A Dios que tenga suerte! ¡A Dios que perdonarte! ¡Yo prefiero la muerte! ¡No te asco! ¡Puedes largarte al infierno! ¡Ay no! ¡Ya no estás más en mi reino! ¡No! ¡Ya más no vuelvo a quererte! ¡Mejor prefiero mil veces! ¡La muerte! ¡Cínico, basura, perverso! ¡Maldito, malote! ¡Cara esos cínicos! ¡A Dios! ¿Cómo están chicas? ¡Buenos días! ¡Aplausos, aplausos! ¡Somos las chicas de Alma Bella! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Bienvenidas a Cumbias y Risas! ¡Felices, felices chicos! ¡Digan su nombre cada una de ustedes, por favor! A ver, su nombre. ¡Hola, qué tal chicos! ¡Felices de estar con ustedes! ¡Ya los estábamos extrañando! ¡Yo soy Xiaomi Kanashiro! ¡Aaah! ¡Síomi! ¡Ya los estábamos extrañando! ¡Síomi! ¡Bien más! ¿Qué más? ¡Siga, salude! ¡Hola, qué tal! ¡Muy feliz y muy contenta de estar aquí con todo! ¡A la gente maravillosa! Bueno, saludando a todos los oyentes de la Radio Nueva Q! ¡Felices de estar aquí en tu programa, Igui Sierra! ¡Y quiero saludar en especial a toda la gente linda de la Selva! ¡Para la gente de Pucalpa! ¡Mis paisanos! ¿Cuál es tu nombre, ñaísta? ¿Cuál es tu nombre? ¡Ciomara Tello! ¡Una de las vocalistas de Alma Bella! ¡Ciomara, Xiomara! ¿Quién más? ¿Qué cuanta, qué cuanta, qué cuanta? Sí, chicos, yo soy Geraldine Guinocco, de rico chingote, de rico chingote. Y bueno, un poco resfriaditas, todas las chicas de Alma Bella, con un poco resfriaditas, pero felices de estar nuevamente aquí en nuestra casa. ¡Por supuesto! ¡Ciomara! 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 ¿Quién falta? ¡Ay, muchas veces! ¡Muchas trabajábamos, por eso nos enfermábamos! ¡Pobrecis! ¡Muchas gracias! Nada, chicos, encantada de estar, todas las chicas de Alma Bella, aquí, mi nombre es Pamela Branco. ¡Pamela, Pamela, 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 dame un beso! ¡Pamela quiere un beso! ¡Sí! No, escúchame, pero no, porque me dicen que me van a ser catchy acá en Radio Nocturne. ¡Ay, así sí me van a ser catchy! ¡Previo beso, previo beso! ¡Previo beso! ¡No hay beso! Tiene que hacer, es que tiene que hacer actuación también, porque como hay redes, ahora se actúa. ¡Ah, ya! Entonces, no vamos a parar, no vamos a parar, todavía nos falta. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas a Cumbias y Risas. ¡Felices! Después de tiempito, la verdad, estamos extrañándolos, pero aquí, este, contentas, queremos que toda la gente esté ahí, esperando, porque la chica de Alma Bella viene renovada, vamos a traer sorpresas, nuevas canciones. Hay por ahí una chica nueva, así que guapa, regi, soltera. Soltera, sobre todo, a ver, ¿todas son solteras? Todos renovamos hasta novios, ¿ah? Hasta novios, ¿ah? Sí, sí, están renovando, ¿ah? ¡Claro! Estamos viendo que están renovando. Estamos renovando chicos en el grupo, estamos renovando chicas, repertorio, estamos renovando vestuarios, así que todo para los fieles seguidores de las chicas de Alma Bella. Contarles que estamos con un nuevo tema también, el Mix de Oro, es una recopilación de cumbias, cumbias antiguas que siempre se han bailado en casitas, así que ya lo estarán escuchando por aquí. Y felices, porque siempre nos reciben muy bien. Y la que cantó hace un momento, ¿cómo se llamaba la canción? El cínico. El cínico. La del corito, ¿cómo era que cantó esa partecita? Nunca pensé que tú al final me engañarías, no me pudiste capaz de darme una traición con mi mejor amiga, no te imagines siquiera que Dios te permite la vida. No se la sabe, no se la sabe. Por Dios, no quiero verte. Canción nueva. Que tengan suerte. Ahí está. No, fue que yo pensé que la había tapado. Una peñalita, una peñalita de tu respuesta, o hundel, ahí, ahí. Cínico, falso, un busero, ¿cómo te atreviste a dañarme la vida? Te odio, 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 te odio. ¿Debicado para quién, Pamela? No puedes largarte al infierno. ¡Ey! Que no estás más en mi reino, jamás no vuelvo a quererte. Mejor prefiero mil veces la muerte. Pamela, sigue con el programa de televisión. ¡Muy bien! Ahí estamos, ahí estamos. No sé quién se fue, alguien se fue y la ha dejado triste. Nadie se ha ido. No, nadie se ha ido, no se ha notado, no se ha notado, no se ha notado. ¿Quién se ha ido que no me ha enterado? Un saludo a mi amiguito, un saludo a mi amiguito. Pranil Berguára que ha sido su cumpleaños recién. ¡Vamos! ¡Tenemos llamada! Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿quién eres tú? Soy un hincha del programa de Pamela. Estoy contento. Estoy contento y la verdad que... Siempre la sigo en todo su programa de que ya sale. Sí, sí. ¿Sí? ¡Eres hincha de Pamela! Ahora, ahorita, soy un watchman. Me disculpo que tengo que ir al gimnasio. Ahora eres mi oficio, señorita. Número para contrato, chicas. Chicos, queremos comentar primero que vamos a atender nuestra presentación. El primero, en el encanto de la selva, el ex en la expo Caliado Real Felipo. Una gran feria, la mejor del Perú. El 8, estamos en Llanacancha, que queda en Cerro de Pasco. El 16, en discoteca Rubí Manchay. El 23, en Cañete. Y si quieren tenernos en su fiesta, matrimonio, divorcio, todo, 991-6647-888. Así es, cualquier cosa, pero yo como heredero. ¡Repetimos, repetimos, repetimos! Una ruta no sale. 991-6647-888, Alfa Bella de Níbeguara. ¿Por qué eres así? ¡No, no, entra! ¿Por qué eres así? ¡Qué mal! ¿Te das cuenta? Es un oyente, la llamada de un oyente que entra. Me está provocando. Pamela Franco se ha puesto nerviosa con esa voz. ¿Qué es? No, se mete la voz, no sé. las chicas de alma bella de Nilberguara aquí en Cumbia se rizan ¿dónde se van a presentar? solteras todas se han dicho ¿qué pasa? acabo de decir está nerviosa la toque ella se puso nerviosa con la voz ella se puso nerviosa no, no dijo el número de contrato si no dijo lo repito lo repito lo repito no importa 991-664-788 991-664-788 alma bella de Nilberguara sigándose en las redes instagram facebook también y denle dedito muchos corazones mucho amor chicos mucho amor ahí está muy bien gracias gracias primero hay que mandar saludos para toda la gente aquí vas a mandar saludos Pamela por favor también para una persona muy especial oye nosotros tenemos muchas personas especiales que nos siguen hay que agradecer el cariño siempre un beso así grandazo para quien para el fan para el fan para el fan amigo ustedes también le mandan saludos a su fan ustedes yo quiero invitarlos nuevamente como mi compañera quiero invitarlos al encanto de la selva estamos el primero el primero de octubre estamos cejando celebrando primero de noviembre yo sigo en octubre primero de noviembre estamos celebrando ahí con toda la gente linda de la selva están invitados y que no se olviden que ya está Epoferia Epoferia Epo Epo Callao Epo Callao 2019 hoy día empezamos hoy día empezamos una fila de artistas va a ver de tojos mecánicos comida así que estamos hasta el 10 de noviembre tienen que ir a disfrutar en familia con los amigos con todo con todo así y los esperamos porque también la música la va a poner las chicas de Almabella de Nil Bergwara que lindo que lindo que lindo aplauso para las chicas de Almabella gracias a todas las chicas por venir ahí vamos pronto 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 algo más que le quieran decir a sus fans a su gente hay videos nuevos no hay videos nuevos no no pero me refiero videos por supuesto pero para todos los fans el video va a salir vamos a hacer estamos haciendo una producción y por supuesto un video muy hermoso para todos los fans que nos siguen muchas gracias estamos buscando el modelo estamos buscando un modelo un modelo es de encierra puede ser ¿quieres? claro te dejan pero te dan permiso yo soy modelo profesional por favor pero va a haber besos te va a dejar te va a dejar con besos ya ¿con quién va a ser el beso? tú tranquilo con mil vergüaras paso ahora se puso nervioso yo estoy tranquilo que no te dejan no no si es con mil vergüaras tú lo besarías ¿puedo escuchar? ¿puedo escuchar esta carita? ¿puedo escuchar esta carita por favor que se puso pero todo se le da los toto no te dejan ah no si si por favor reactor de películas de novelas por favor así que ya saben la Juana un beso con Ilver Guara claro fue los protagonistas del tránsito no hay ni lugar la Juana con Ilver Guara del titia a Ilver Guara no se ha marcado era su encanto Juana del titia a Ilver Guara bueno muchas gracias chicas realmente que sigan los éxitos los triunfos muchas gracias esperamos volver pronto contentas siempre de estar aquí con ustedes siempre agradeciendo al público seguir escuchando más canciones por supuesto que si ya vieron viendo más videos de todas maneras que tú vas a protagonizar así que ya espera y de todo Ilver Sobro te voy a llamar para acordar todo gracias se acabó el tiempo gracias por qué por qué la obra llega gracias a Caja con Gallo